Se iniciaron formalmente en nuestra capital el dictado de las clases de las carreras MIF, Movimiento Internacional de Formación en Fitness. Empezamos nuevamente, año 2018, después de venir durante 17 años y sentir siempre la misma alegría de estar acá. No solo Corrientes, tenemos Formosa, Misiones, Chaco, localidades y ciudades del interior de Corrientes y es un placer formar como esta comunidad de entrenadores que lo que buscan es inspirar a otro para empezar a moverse. Así que realmente me invade una gran emoción y una gran alegría y un agradecimiento a que ustedes estén aquí, como siempre, acompañándonos todos los años. Con un lleno total en tres diferentes gimnasios de Corrientes. Sí, en los tres gimnasios de Alejandro Simoni, porque decidimos darle más comodidad a nuestros estudiantes. Entonces, en el gimnasio Fitness Machine del Tenis está funcionando segundo año. En el City Fitness está otro grupo de primero y aquí en el Fox otro grupo de primero. Así que sí, tenemos grupos muy numerosos a los que esperamos abastecer con la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué espera de estos alumnos cuando egresen, cuando terminen estas carreras? Que entiendan que nuestro trabajo es inspirar al otro. Que usen sus conocimientos para que los planes de entrenamiento no solo den resultado en el cuerpo de la persona, que en definitiva es lo que hacemos, sino que la persona cambie hábitos, que cambie su estilo de vida. Tenemos un estilo de vida muy sedentario, tenemos muchas excusas para no movernos y eso es parte de la modernidad. Si nosotros logramos poner esa semilla del movimiento, primero en nuestros círculos primarios, en nuestra familia, en nuestros amigos y después en nuestros clientes, yo creo que podemos cambiar muchas cosas de nuestra sociedad y de eso se trata. No solo el ejercicio, sino también los vínculos con nuestro cuerpo, con el otro y con la sociedad en la que vivimos. Nada es mágico, esto no es soplar y hacer botellas, es un trabajo. Es un proceso de mucho tiempo, a veces de muchos años. Lo que pasa es que hoy el marketing nos dice que podemos conseguir todo rápido. Y está bien y el marketing tiene que existir, pero los cambios en el cuerpo no son rápidos. Si son rápidos a veces no se pueden sostener. Los cambios tienen que ser pensados y tienen que poderse sostener en el tiempo para que lo que vas ganando se quede contigo y no se vaya más. Finalmente, ¿quien no vino a esta primer clase todavía tiene tiempo de anotarse en el próximo mes? Hasta abril nosotros tenemos las inscripciones abiertas, pero entendemos que abril y nada más, porque como cursamos en modalidad intensiva, un fin de semana por mes, cada vez que venimos avanzamos mucho. En este momento somos seis profesores que estamos trabajando y queremos avanzar en la medida de la dinámica y del ritmo de cada grupo. Entonces, sí, los invitamos a los que no están aquí hoy presentes, que si quieren venir hasta abril pueden hacerlo. Buenas tardes a día en Corrientes. Muchísimas gracias.